Es lenta en mi cuerpo y la luna sabe cuando la deseo Esta noche quiere bailar a la orilla de este mar Esta noche quiere placer y su cuerpo se lo exige de una estrella Esta noche quiere bailar a la orilla de este mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!